La defensora del pueblo, Nadia Cruz, ha exigido al gobierno interino de Bolivia desmovilizar a las Fuerzas Armadas, después de que se registraran seis muertes de civiles y unas 30 personas heridas en el marco del operativo militar y policial, realizado este martes en la planta de hidrocarburos de Sencata, ubicada en el Alto. La emisión de un decreto supremo de 4078, donde se pretende eximir de responsabilidad penal a Fuerzas Armadas o Fuerzas de la Policía, es totalmente ilegal, es inconstitucional, no hay ningún tribunal nacional e internacional que vaya a hacer valer ese decreto y que van a tener que ser sancionados penalmente. Como Defensoría del Pueblo estamos exigiendo que todos los casos, los nueve de Guayán y los tres que hasta ahora se contabilizan en Sencata y el resto de muertes que han ocurrido durante toda la etapa de conflictividad entre civiles o a consecuencia de las intervenciones policiales militares y merezcan una sanción ejemplar por parte del Estado. La Defensoría del Pueblo ha tachado de insulsa la vigencia de este polémico decreto y ha indicado que acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional con una solicitud para reconocer lo contrario a la constitucionalidad y dejar claro de este modo, que los hechos que están ocurriendo de muertes y heridos no van a quedar en la impunidad. Estamos esperando el tratamiento o el análisis que pueda realizar el Tribunal. Evidentemente aquí tiene que considerar el Tribunal Constitucional que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Sistema Universal de Naciones Unidas en cuanto al ámbito de protección de derechos humanos ya ha señalado una opinión respecto a la vulneración de derechos que se pretendería dejar con este decreto supremo. No olvidemos que este decreto, además de los derechos de acceso a la justicia a través del derecho al esclarecimiento de la verdad, el derecho que tienen las víctimas a acudir a un sistema que pueda generar esclarecimiento de hechos y una sanción, está garantizado por la Constitución Política del Estado, por un lado. Por otro, que existen no solamente normas internacionales que protegen el tema del uso proporcional de la fuerza o que van a regular el uso proporcional de la fuerza, sino también hay protocolos específicos para aquello y también la misma Comisión Interamericana como el Sistema de Naciones Unidas han señalado los límites que tendrían las Fuerzas Armadas para realizar una suerte de seguridad interna. Evidentemente eso no correspondería, entendemos que del 10 al 12 ante un amotinamiento policial pues era necesario, pero en ese momento en la línea que señaló la Presidenta del Estado de pacificar, en la línea de institucionalizar y en la línea de llamar un proceso electoral corresponde en la línea de institucionalizar que las instituciones que tienen una tarea constitucional la cumplan y no sea necesario crear una suerte de fuerzas de tarea conjunta que glasemosamente hace muchos años no veíamos en nuestro Estado. Además, la jefa de la Defensoría del Pueblo ha reiterado su anterior petición dirigida a la autoproclamada Presidenta de Bolivia, Yanine Áñez de anular la vigencia del Decreto Supremo 4078 que exime de responsabilidad penal a los policías y militares que participan en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno. Es necesario un proceso de acercamiento, es necesario también que el Estado en la línea de pacificación de señalas claras. Una tendría que ser desmilitarizar nuestro Estado o sea, que ya no se encarguen de seguridad interna. El segundo tendría que ser la abrogación de ese decreto que pareciera permisible a un manto de impunidad o de restricción al acceso a la justicia que tienen las víctimas ante las pérdidas de vidas humanas o ante la afectación de su integridad. Y el tercero definitivamente es poder involucrar a otros actores. La Defensoría del Pueblo no necesariamente es un actor esencial. Nosotros solamente podemos hacer el acercamiento, pero sí es necesario, dando las garantías suficientes, de que se puedan bajar a los lugares de conflicto, se pueda hablar con la gente, se pueda hablar con las bases. En muchos casos nosotros hemos identificado que una parte esencial del conflicto es que no se cuenta con información clara. Por ejemplo, se lleva una mesa de diálogo nacional, pero los resultados o los avances que van teniendo esta mesa no están bajando en información hacia las bases que se encuentran movilizadas. El segundo, cada declaración donde se trata de criminalizar la protesta, donde se trata de estigmatizar a la gente que participa en la protesta, lo único que genera es una demanda adicional donde la gente está exigiendo respeto, donde la gente está exigiendo una suerte de igualdad de tratamiento en lo que pasaba en las semanas anteriores de lo que está pasando ahora, en su contexto natural, en la óptica de cómo ellos ven el conflicto.